¡Suscríbete al canal! Mi compañera Mayra Martínez no mucho. La verdad es que pasó una noche muy agitada, acompañó a los guardianes nocturnos del Poli y descubrió lo que significa la paciencia y el verdadero compromiso con nuestra institución. Miren por qué. Hola amigos del Poli, son las 10 y cuarto de la noche y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán qué hago a esta hora aquí en el campus y la respuesta es que hoy se me dio por conocer y saber qué hacen nuestros vigilantes después de que se ha terminado la jornada académica y por qué no, un poco de su experiencia y su vida. ¿Cómo define don Eduardo la vigilancia? Pues, es un trabajo exigente porque tiene que tener uno mucha disciplina, mucho carácter y aguantarse de todo. ¿Cómo llega usted a la vigilancia? Eso fue en el 1992 cuando mi hija nació. Trabajaba en el aseo y ya no me alcanzaba la plata para pagar una rienda porque no tenía todavía casa. En ese tiempo tenía de jefe al doctor Jaime Becerra, entonces le dije un día que si no había otro, un ascenso para mí y me dijo que si quería ser vigilante y entonces yo le dije que sí. ¿Qué piensa su familia de la labor? ¿Qué desempeña? No, son muy comprensivos. Les he dado a entender que a mí me gusta mi trabajo. ¿Hago alguna novedad? Que lo hago porque me llena de satisfacción, aparte de que he conseguido muchas cosas importantes, por ejemplo mi casa, que uno puede ser feliz haciendo lo que haga siempre y cuando lo haga con amor. ¿Cuál es la labor que desempeña don Alfonso cuando está aquí en el Torniquete 1? Muchos lo llaman una responsabilidad. Debemos estar pendientes, cuidando la infraestructura de la universidad para que al otro día cuando vuelvan los señores estudiantes encuentren su universidad como la dejaron. Bueno, ya son las 2 de la mañana, el frío hasta ahora es impresionante, sin embargo la noche transcurre con total tranquilidad, nuestros vigilantes súper despiertos. Yo estoy un poco cansada, pero bueno, mi reto es amanecer, entonces nos vemos luego. ¿Qué piensa durante la noche? La campo para pensar muchas cosas, precisamente en la familia, en mi mamá, en mis hermanos y pues estar pendiente aquí de todo el área que me toca estar cuidando. Seis de la mañana, ha sido una larga noche, como se pueden dar cuenta, llovió, ya es hora de ir a dormir, entonces nos vemos más tarde en Agenda 7. Maira, amiga, ya estamos grabando. Maira, nada, que se despierta. Amiga, te estábamos esperando. ¿Estamos grabando? Sí, amiga, te estábamos esperando hace un montón porque te queríamos felicitar por ese gran informe. No, Angie, definitivamente nuestros guardianes son unos berracos, definitivamente el beneficio fue para mí, valió la pena. Pero bueno, por ahora nos vamos con la siguiente nota que es protagonizada por una estudiante de modalidad virtual de nuestra institución. Pues el Poli cuenta con una de las youtubers de gran reconocimiento a nivel nacional en el campo de la educación virtual en contaduría pública. Tiene más de 17 mil suscriptores y sus videos alcanzan más de 2 millones de reproducciones. Hola, mucho gusto, yo soy el Samara Contable del canal del Samara Contable en YouTube. Cuando yo inicié con el canal yo no esperaba, no sé, uno espera solamente prestar un servicio, pero alterno al servicio he ido ganando otras cosas, he ido ganando como que muchas personas no solo en Colombia sino en el mundo me conozcan. Yo trato de grabar todo, todo en una sola jornada. Estoy subiendo un video diario. Yo dije, no, yo ahora sí tengo que terminar y fue cuando yo me matriculé en el Politécnico. No ha sido fácil, no fue fácil hasta el año pasado. Escasamente sacaba tiempo para dormir porque yo decía en el canal, por ejemplo, los suscriptores pidan y pidan temas y temas fundamentales, requieren preparación de una clase tal como si yo fuera a un aula de clases. Un saludo muy especial a todos mis compañeros, a todos mis ex compañeros del Politécnico Gran Colombiano. Es una universidad que yo llevo en el alma, estoy viviendo mi sueño y yo vivo muy feliz con todo lo que hago. Me encantan las selfies, son lo máximo. Definitivamente muchos optamos por hacer nuestros propios autorretratos y ni idea por qué. Por eso hablamos con un experto en nuestra institución y nos cuenta por qué últimamente todos los seres humanos recurrimos a las selfies y se ha convertido en una moda tan divertida. Las selfies, no sé, es como para recordar los momentos que vivo, donde soy, no sé, como para recordar a futuro como las etapas de mi vida. Bueno, pues yo creo que la gente que se toma selfies lo hace en esta época, sobre todo por la tendencia, porque pues todo el mundo lo hace, de hecho yo también lo hago y muy a menudo. Me parece una manera diferente como de mirarse al espejo, entonces me tomo una selfie, miro qué tal qué, y si se da buena la sub. Creo que es una tendencia actual y pues es libre expresión. Porque me parece una manera divertida de capturar en un instante el momento en el que estamos compartiendo con amigos. Pues el tema de las selfies no es nuevo, sino que ha tomado un cierto auge recientemente a partir de la intención y la forma en que las personas se publican en internet estas selfies. Digamos que no es ni malo ni bueno, es simplemente una tendencia social en la era de internet. Entonces la gente hoy en día quiere poner en evidencia y hacerse visible en los medios sociales y en internet y entonces utiliza estos medios para hacerlo. Lo que antes hacíamos con los álbumes fotográficos, ahora lo estamos haciendo con las selfies un poco. Una selfie que es un autorretrato. Bueno, por lo visto se nos acabó el tiempo. Pero ustedes ya saben que pueden ver más de nuestro programa haciendo clic a mi derecha. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Slash Poligrán, en Twitter como Arroba Poligrán y en Instagram nos encuentran como Arroba Poligrán Col. También pueden visitar nuestra página web donde verán muchas más noticias. Un gran abrazo para todos ustedes. Chao. Sí, pues no, qué día. Es que muy bien y empezó a durar. Muy bien, muy bien. La única sería como fotógrafa. O sea, como fotógrafa. Y Luis alijo, a mí me parece, a mí me gusta la idea. Gracias.